Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Zinca y en tres minutos te cuento lo último de la información internacional de este viernes 22 de octubre. No dejes de escuchar. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Intensa la agenda de hoy en Bruselas hay cumbre y también consejo. En la primera cita se va a hablar del sistema energético comunitario en un momento de crisis con los precios del gas y de la electricidad al alza, pero también de la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración irregular. La gran protagonista, sin duda, será Angela Merkel, asiste a su último Consejo Europeo. Es el número 107 en el que participa en sus 16 años al frente de la política alemana. Muchos analistas ven difícil que alguien a corto plazo pueda llenar el vacío que deja. También te cuento que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha declarado en desacato al ultraderechista Steve Bannon, aliado de Donald Trump. El motivo negarse a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. La resolución se adopta y sin objeción la moción de reconsiderar se colocada en la mesa. El Departamento de Justicia debe decidir si adopta medidas contra Bannon que pueden resultar en una multa o en una pena de hasta un año de prisión. La reina Isabel II ha pasado la noche de este miércoles en el hospital para ser sometida a varios exámenes médicos. El jueves, al mediodía, volvió ya al castillo de Windsor. En un breve comunicado, la Casa Real señala que la monarca de 95 años sigue con buen ánimo. Por cierto, que la reina había anulado el miércoles un viaje que tenía previsto Irlanda del Norte por recomendación médica para poder así descansar durante unos días. Y otro asunto que te cuento, la economía de América Latina y el Caribe puede tardar más de cinco años en recuperar los niveles previos a la pandemia que ha aumentado sustancialmente la pobreza. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. El director del hemisferio occidental de este organismo pide a los países que se preparen para un camino largo y sinuoso. Los países deberían prepararse para que esta recuperación no siga un camino lineal. Uno de nuestros informes sugiere que hay un largo y sinuoso camino por delante en el que es probable encontrarse con contratiempos. Conmoción en Estados Unidos por un accidente ocurrido durante el rodaje de una película. El actor Alec Baldwin ha matado a la directora de fotografía al disparar una pistola que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada. El director Joel Souza también ha resultado herido. Todo ha ocurrido en las inmediaciones de Santa Fe en el estado de Nuevo México y la oficina del Serif ya ha abierto una investigación. Acabo con un dato. La cifra oficial de muertos por COVID-19 en el mundo podría alcanzar los 10 millones en 2022 sin un reparto equitativo de vacunas según indica la Organización Mundial de la Salud. Por ello hace un llamamiento a los países del G20 para que aumenten las donaciones de vacunas a los países en desarrollo. Ya me despido. No te olvides de darle a la campanita para volver a escuchar este podcast. ¡Feliz fin de semana!